Este viernes 22 de julio en Historias con Futuro, la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional construye y discute propuestas educativas para un país justo, equitativo e incluyente, apostando por la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto armado. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo. ¡Gracias!